Voy para que así un poco centrar todo el relato porque en fin los 20 minutos va a estar mi compañera Delia y también María seguramente un poco diciéndonos ya cortar, cortar, para que tengamos posibilidad de hacer un colegio. Bueno, yo pertenezco al servicio de dinamización vecinal de Bellas Vistas, como veis ahí, que uno de sus tantos objetivos es favorecer la integración y fomentar la interculturalidad. Yo más que decir favorecer la integración miraba este power y decía la integración viene fundamentalmente cuando ya adquirimos derechos, derechos ciudadanos, que también fue la primera jornada de nuestro encuentro. Y fomentar la interculturalidad, este es el gran planteamiento, el camino, porque vivimos en una sociedad que la podemos llamar mestiza, que también el otro día se planteó esto del mestizaje, y el mestizaje si se entiende como fusión pues todavía estamos en camino de ello, porque estamos en una sociedad multicultural, de múltiples culturas, pero la interculturalidad se produce cuando se dialoga y se interactúa. El servicio de dinamización vecinal es un convenio de la FRAN, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid. Tenemos 12 años de existencia en distintos barrios de la capital, realizamos diversas acciones y los objetivos, bueno, que son la promoción de la convivencia y la participación social, la gestión y mediación del conflicto, información y orientación a las distintas personas que llegan, en este caso, a la población de vecinos donde nosotros nos ubicamos, y todo esto es para lograr conseguir una convivencia armoniosa y enriquecedora entre todos. Yo creo que una de las características fundamentales de nuestro servicio es que se ubica en las asociaciones de vecinos, que son precisamente los ojos o de alguna manera las personas voluntarias, que también lo decía Adelie el otro día, que permiten que haya como una situación no ajena a los problemas, a los conflictos y a las situaciones que se producen en el día a día. Recordar que las asociaciones de vecinos, sobre todo esta, lleva 40 años en el distrito y estamos conmemorando esos 40 años de hacer reivindicaciones y luchar todos juntos por un bien común. ¿Qué es el racismo? ¿Qué es lo que nos trae a nosotros aquí hoy? Pues hay unas ovejitas blancas, unas ovejitas negras, ¿no? Compórtate o lárgate, extranjero, no te queremos. Esto es gráfica que aparece, lo podéis encontrar en internet, yo no sé si esto era por Valencia o por dónde. Y bueno, buscando de alguna manera, hay muchas definiciones, no vayáis a la Wikipedia, yo os aconsejo esta guía de conceptos que es muy útil, que la elaboró hace algunos años el profesor Jiménez con Graciela Maidecini, y bueno, buscando, buscando en esa guía de conceptos que ha sido parte también de mi propia formación, pues hablamos de un conjunto de creencias, ideologías y procesos sociales que en términos populares discriminan a otros, viéndolos como inferiores y les atribuyen características intelectuales, culturales y sociales que autorizan la inferiorización o el rechazo de sus bienes. ¿Qué es la xenofobia? Todavía algo, no sé si peor, pero racismo-xenofobia es el odio al grupo, a la otra persona, y entonces la xenofobia está estrictamente vinculada con toda esta exaltación de nacionalismo, con todo esto, nazis actuales, el de Hungría, ayer la noticia terrible, que yo creo que todos escuchasteis por la tele, que parece que Donald Trump, este hombre absolutamente fascista, pues va a ser el representante, al parecer, de los republicanos. Le Pen y todos estos movimientos, también se hablaba que aquí en Madrid se están iniciando algunas historias que nos llaman mucho la atención y nos ponen en una situación de alerta en el sur de Madrid, y entonces, aunque España está alejada de esta corriente, pero tenemos que seguir fomentando esta interculturalidad y esta convivencia para que no lleguemos a sufrir un horror. No sé si alguno de vosotros alguna vez estuvo en Cracovia, en Auschwitz o en Birkenau, pero yo creo que pasar por ese escenario es que, de dolor, es que definitivamente no al racismo de la xenofobia. ¿Desde dónde partimos? Digamos que este no es el discurso de todos los vecinos de Tectoán, por suerte. Algunos vecinos, en algunos estudios, en el primer diagnóstico que se realizó en el proceso de desarrollo comunitario, los técnicos y también grupos vecinales, íbamos donde podíamos informarnos y saber desde las entrañas cómo se jueza esta historia de cómo pensamos del otro. Y entonces, este incremento de una percepción subjetiva, porque todo es subjetivo, está vinculado de esta manera. La policía no hace nada, no hay vigilancia ni control, se vende droga, hay mucha delincuencia, en el barrio existen muchas bandas, etcétera, etcétera. El otro día yo iba caminando por Tectoán, iban dos señoras hablando, es que esto de las bandas es algo, vamos, es que no podemos con ello. Me dieron la vuelta y decirle, pero han visto las bandas, en fin. Yo me imagino que no, pero en el imaginario y en esa situación o percepción, ahí está la cosa. El primer día que yo me inicié como dinamizadora en la asociación vecinal Cuatro Caminos, ellos invitaron a LOAC y la gente participante vecina les achacaba a LOAC, a la policía, no hacéis nada, de alguna manera parecían los policías y ahí es donde yo dije, mira que bien, parecían los policías mediadores o los policías cercanos, tal, en el sentido que les decían, pero es que no han cometido los delitos, a lo sumo falta y esto no es lo que sucede en el distrito. Y había como una efervescencia y un discurso muy exaltado, como bastante frecuente. En esa época se asociaba mucho el tema de la inmigración con el tema de la delincuencia. El grande delincuente problema. Y era como uno de los problemas que afectaba mucho a la comunidad, ¿no?, en general. Aparecen con unos colchazos. El otro día una señora que vino a inscribir a sus hijas que el año pasado no quedaron, que si yo no pudieron participar en uno de los grandes proyectos de la asociación vecinal, que se llama Planes de Barrio y lleva por título de escuela intercultural de verano, que es como los campamentos de verano, donde se enseñan a los niños a interactuar y precisamente trabajar sobre el respeto al otro y la diferencia. Esta mujer tenía un discurso que me llamó mucho la atención porque en un momento se quebró y empezó a decirme, bueno, venía a inscribir para una escuela intercultural a sus hijas, ¿no? El año pasado no pudo entrar. Y me decía, es que yo estoy viviendo cosas como que aparecen con esos colchazos. Así que aparecen con esos colchazos. Las dominicanas se muestran casi desnudas acá y es un mal ejemplo para mis hijas. No les gustaba eso, pero era verano, como 40, 42 grados, ¿no? Porque yo le pregunté en qué época sucedía eso. Los inmigrantes hacen mucho ruido, beben mucho, tienen sus en las calles, etcétera, etcétera. Yo le iba preguntando en todo momento, porque esto, y Telia me hace así porque escuchó toda la conversación, estaba allí, yo en todo momento le decía, ¿pero a ti te ha pasado algo? No. ¿A tu marido que a veces se enfrenta con ellos, baja y tal? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Volvemos a la parte subjetiva y a las percepciones, ¿verdad? Que a veces se hace tan cierto desde que nos lo vamos diciendo nosotros mismos, ¿no? En fin. ¿Viven hacinados en intravivienda? Bueno, algunos sí, y más ahora, y otros no. Las generalizaciones, hay que cuidar eso. Los recursos, que esto es un tema que siempre es muy recurrente y siempre se dice, los recursos, servicios sociales, en su mayoría se los dan a los inmigrantes. La gente no entiende, a veces tú le tienes que explicar y demontar esos discursos, que para optar a las ayudas, precisamente, tienen que cumplir o nos daremos unas puntuaciones, y si no las cumplen, pues no les dan la cara bonita, por así decirlo. Pero son cosas que se repiten. Ejemplos de la actuación concreta de la policía. Reportaje del periódico El País, 2016. Entraron con mucha violencia, obligaron a todo el mundo a ponerse en un plincón, después nos mandaron uno a uno a todos en la calle, y pese al frío que hacían, no nos dejaron poner los abrigos y cazadoras, así estudió más de una hora. Yo dialogo con muchas familias o personas que llegan a la asociación, y con los hechos acontecidos, con la comunidad dominicana, que después de mí lo va a hablar Norberto, pues manifestaban cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Método para coronar a las bandas latinas, el país lo publica. ¿Qué se efectúa? Controles rutinarios para verificar si los controlados vulneran la ley de extranjería. Por supuesto entendemos que estas redadas son discriminatorias, ya que se hacen por los racos visibles. Es difícil de comprender que esto se llama racismo. Esto es lo que sufre o experimenta la comunidad dominicana principalmente, que se siente muy vulnerable y muy perseguida. Y yo he estado hablando con la, lamentablemente no puedo venir hoy, con la ministra encargada de temas de inmigración, Ana María Céspedes, y precisamente el propio presidente de la República Dominicana quiere trabajar estos temas para que esto se escapa ya. Voy a beber un poquito de agua. ¿Qué pasa realmente ante tu año? A veces me dicen que tal calle es insegura. Tal vez porque tiene mala iluminación, pero acude a las estadísticas de delito en esa calle y es nulo. Ocurre que si vas por la zona del Pequeño Caribe, a Manza, por ahí, a ciertas horas de la noche solo encuentras ciudadanos de origen latino, pero eso no significa que sea inseguro. Dale. La sensación de inseguridad sucede en todos los sitios de Madrid. Quizá acá parece mayor, porque hay más inmigrantes, pero estadísticamente no hay mayor inseguridad. ¿Quién lo habrá dicho esto? Bueno. Me entrevisté con el embajador de la República Dominicana y le dije que nosotros no criminalizamos ni perseguimos a nadie por su nacionalidad, pero si queremos tener seguridad, hay que poner en marcha este tipo de dispositivos. Yo leo de nuevo. Me entrevisté con el embajador de la República Dominicana y le dije que nosotros no criminalizamos ni perseguimos a nadie por su nacionalidad, pero si queremos tener seguridad y hay que poner en marcha este tipo de dispositivos. Fuente periódico 30 días, marzo. Estas declaraciones las hizo el periódico 30 días el comisario jefe de Tetuán. ¿Vale? Por si alguno leyó o no leyó, pero salió publicado. Continuamos. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la percepción de los vecinos de Tetuán? Es como la gran utopía, pero hay que trabajar en ello. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando estereotipos y prejuicios. Que ojo, los estereotipos y prejuicios los tenemos todos. Ahora, lo importante es trabajar ese estereotipo que está muy inquietado, ese prejuicio. Los argentinos son, en fin, los colombianos tal, los musulmanes, son terroristas. En fin, ¿cómo? No hay recetas, pero de alguna manera hay que favorecer la convivencia ya que se produce más la coexistencia. Esta palabra convivencia tiene que ver con la interculturalidad, precisamente la interacción, la relación. Yo creo, como decía María el otro día, que por suerte en Tetuán no nos estamos dando a palo, existe para alguna gente una situación de buena convivencia que la experimentan y que no es solo ir a comer comida que está muy popular y me alegro, peruana, o comer cuscús o tal, o bañarse de cosas como muy folclóricas o típicas que nos acercamos al otro de esa manera, pero hay que dar un paso más allá. O sea, ser amigos, ¿no? Y no solamente coexistir, sino que convivir con, como decía Vladimir, sabiendo que tenemos derechos y deberes. Entonces, ahí lo dejamos. En Tetuán convivimos, pues sí, y en otros casos hay una coexistencia pacífica y que en algunos momentos esto se ve amenazada, entre comillas, porque eso sucede cosas en los espacios públicos, que si hay exceso de alcohol, botellón, que hay gente inmigrante, y lo digo así, que se comporte de una manera incorrecta, pues sí, y también los habrá de otras nacionalidades, y es algo que ocupa y preocupa a los propios colectivos de extranjeros. En la Comisión de Inmigración hemos tenido muchas veces la oportunidad de hablar con la gente y la propia gente, están compañeras aquí de la Comisión, también lo pueden corroborar después, han comentado estas cosas con nosotras. ¿Cómo hacemos esto? Favoreciendo la convivencia, ya que se produce más con la existencia y construyendo esta interculturalidad que produce esta interacción y respeto a la diferencia. ¿Desde dónde y cómo se construye esta interculturalidad? Que me disculpen que no encontré más logos en ese momento de otras asociaciones, pero esto es como una flecha que va de aquí, allá, de acá, allá, ahí está, gracias Ana, donde todos interactuamos, donde todos nos relacionamos y trabajamos o intentamos coordinarnos en red, ¿no? A través del colegio, el sistema de salud, la asociación inmigrante, con la esperanza, servicios sociales, la comisión de inmigración. Desde el barrio, desde la cercanía, desde la asociación vecinal, el trabajo en breve con la comisión de inmigración, desde un proceso abierto y comunitario, una IAP, podría ser una investigación o acción participativa, que es lo que se estuvo realizando y de alguna manera se sigue realizando como proceso comunitario, desde la metodología y prevención en conflicto y desde la mediación intercultural que la mediación nos da muchas herramientas para trabajar esos conflictos que aparecen ante nosotros. Amenazas y dificultades para lograr la integración y la interculturalidad. Mirar aquí el discurso, plazas y guarderías y colegios, tráfico de drogas, delincuencia, pérdida de nuestra identidad, las ayudas sociales, la trata de blancas, precariedad, o sea, este señor, este negro, que no hablamos de ese de color, porque a los negros les gusta que se les diga negro también, entonces va con una mochila muy cargada, ¿no? Es muy difícil precisamente descontar todo esto, pero esto es falso, toda la idea que se tiene es precisamente vender esto para crear este conflicto y que aumenta este racismo y esta zona. También en la otra jornada que estuvo Prado nos contaba de la situación que ocurre en el sur de Madrid, nos hablaba que estaban apareciendo situaciones preocupantes y esto debió principalmente a una situación de crisis por la competencia de recursos entre los pobres y eso también lo comentamos y eso es así. No ayuda y es una amenaza en esta integración o en esta interculturalidad el incremento de estos grupos xenófobos y racistas, también lo de las bandas latinas, la falta de expectativas, la exageración de los medios de comunicación. Es verdad, los medios de comunicación persiguen la noticia exaltando esto, ¿no? O sea, no buscan la noticia buena o los procesos que pudieran haber tenido como una buena práctica, sino que van a precisamente a vender o a exaltar este tipo de cosas. La desaparición de asociaciones y dispositivos. Hace muchos años nosotros contábamos, curiosamente, con más dispositivos, con más asociaciones, ha desaparecido Femines del territorio de Tetuán, que ha sido, bueno, una federación que incluía a muchas asociaciones de vecinos, una gran asociación Cuatro Ocas que ha sido una labor fundamental en el distrito trabajando con familias y chavales que en vez de vivir una situación de riesgo, pues los los llamaban a participar que si yo no solo ayudándoles en deberes, sino que creando una conciencia de trabajo hacia ellos y hacia sus familias, ¿no? Otra de las cosas que también nos impiden lograr esta integración o incorporación, quizás yo hablaría más que incorporación porque la integración va a pasar por toda esta idea de cuando tengamos derechos, nuestros derechos ciudadanos. Escasa participación ciudadana, estamos como estamos, hay momentos como que ha florado pero disminuye y estamos así moviéndonos que sí pero no llegamos a articular algo tan potente y en fin. ¿Qué ventajas nosotros tenemos para lograr estos objetivos? Que hay una conciencia colectiva, ¿no? Un tejido asociativo implicado, hay una asociación vecinal y no solo esta sino que por suerte también hay otra por el otro lado de Tetual que es la asociación Pantilla-Almenara. En un tiempo llegaron a existir, aquí me corrigen los de la asociación, creo que alrededor de cinco asociaciones vecinales y fueron desapareciendo y si no tenemos bajo, digamos, la lupa que mira, observa, trabaja y se compromete de una asociación vecinal entre tantas otras asociaciones pues vamos a estar mucho más desinformados. El trabajo en red fundamental, los medios de comunicación al servicio de la comunidad, contamos con una red de Almenara que eso es algo importante y es algo a nuestro favor, contamos con el periódico 30 días que es un periódico que siempre pone la noticia que ocurre en el barrio pondera determinados proyectos y pone hacia la comunidad noticias que son importantes en nuestro barrio. Bueno, yo ahora digo, la televisión muestra un camino no fue un proyecto incipiente pero digamos que ha ido desarrollándose muy bien porque en definitiva con una cámara una bonita idea pues se registra todo y se coloca en esta tele cuatro caminos donde la gente que no haya podido venir a la jornada pues lo vea ahí y lo puede reflexionar y aunque pierda escenario por momento en ese sentido puede estar al día. Entonces me parece una excelente iniciativa que hay que apoyar más y estamos en esa idea absolutamente. Bueno, el proceso de desarrollo comunitario que empezó hace muchos años en el distrito con Marco Marchioni Tomás Villasante fue una cooperativa y ahora entre los propios técnicos funciona de la mejor manera que podemos también ayuda y por supuesto la comisión de inmigración que te fuiste muy rápido. Tres minutos. Tres minutos. Bueno, voy absolutamente rapidísimo. Las integrantes de la comisión de inmigración del proceso de desarrollo comunitario bueno, ahí estamos en una actividad la formamos la oficina municipal de información y orientación al inmigrante el centro municipal de salud servicio de dinamización vecinal servicio de convivencia intercultural en barrio asociación Puente Esperanza asociación Oculco y asociación Jadra. Y los objetivos de la comisión ser un referente al tema de inmigración convivencia mediación y conflicto entre las deficientes profesionales vamos rápido elaboración de los principios y lenguaje común que eso no lo hemos ido ocurrando a lo largo de todos estos años visibilizando la población inmigrante profundizando el conocimiento subcódico y culturales favoreciendo un espacio de encuentro promoviendo el encuentro ideal entre vecinos extranjeros y autóctonos poniendo esto lo hicimos el año pasado y nos fue muy bien un plan anual de actividades que favorecen esa convivencia intercultural coordinando y armonizando recursos existentes entre las distintas entidades y promoviendo acciones coordinadas de denuncias contra el racismo y la xenófoba intentamos actualizar de forma permanente ese diagnóstico y promovemos el intercambio de experiencias propuestas para mejorar la convivencia realizar proyectos y acciones que apunten a mejorar las relaciones vecinales trabajar la mediación como herramienta fortalecer el trabajo comunitario apertura de espacios que favorecen esa convivencia centros culturales que estén abiertos y con disponibilidad para la gente centros deportivos educativos etc. dotar de espacios de encuentro abrir locales públicos en horarios adecuados los ritmos que vive y necesita la comunidad sobre todo en el fin de semana dotar de recursos que favorezcan proyectos como los que llevan la asociación hace mucho tiempo que se llaman planes de barrio que favorecen esto y campañas que favorezcan la ocupación de los pasos públicos que llamamos pasas a día actividades ya vamos terminando aquí son algunas de las actividades y propuestas esto es una de las actividades o proyectos más bien que se llama Escolito Cultural de Verano que forma parte de los de te fuiste muy rápido se forma así que forma parte de los planes de barrio fue la Intercultural de Verano que llevamos por la cuarta jornada ¿sigue Anita? aquí una actividad en la plaza donde estamos algunas visibilizando historias de vida de distintas mujeres otra actividad en el colegio Federico Rubio aquí algo que hemos ido dejando las mujeres vecinales junto con Pachanama y otras y otras asociaciones siempre siempre hacíamos rutas en el verano esto lo hemos dejado hacer y yo creo que lo tenemos que retomar porque eso potencia mucho esta comienza y yo creo que lo hemos dejado que lo hemos dejado en el verano